No es una fiesta Si no quieres bailar yo me voy Los discos de Elvis Presley no se escuchan jamás Parecen todos tiempos, no les gusta bailar No es una fiesta, no, no, no No es una fiesta No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy Tu fiesta no me gusta ni tu forma de ser Yo quiero que te cortes como una mujer No es una fiesta No es una fiesta, no, no, no No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy Me quieres demostrar que sos un intelectual Hablando todo el tiempo Nunca quieres bailar No es una fiesta, no, no, no No es una fiesta No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy No me vuelvas a invitar, si no quieres bailar yo me voy No, 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 no Si no quieres bailar yo me voy Que siguiendo el ritmo me enloqueces me la cabeza a los pies Veo, veo que ves una cosa que es Que esta noche por ti me entusiasme por lo bien que te mueves Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti